En un camión pasajero Por ahí llegando a los mochis yo le vi buenos modales Le pregunté que dónde era, me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena a visitar a sus padres Desde Obregón Hermosillo platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo y se me arrimó un poquito Pero encantará de plano se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca pero que nadie nos vea Que importa si aquí es Caborca, Agua Prieta o Cananea Iba para Magdalena, ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatalambo siempre fui muy maltratada Si no me han perdido tanto, no me traje la abrazada A usted lo mandará un salto para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado Es que durmió entre mis brazos en San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus ojanzos le canto a su lindo estado